El tema de su participación es Izquierda y Religión, una lectura teológica de la militancia laica. Bueno, muy buenas tardes. Yo hoy he entregado la ponencia que no voy a leer. Entonces, pues ahí es la promesa de que va a haber en memoria, si no se está ahí por consultar. Y que tal, digamos, la idea que quiero plantearles y al mismo tiempo, pues intentar generar una polémica en torno a la lectura que estoy proponiendo. Y, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, un experto en leyes, de nombre Carl Schmitt, propuso el término de teología política para tratar de explicar el fenómeno moderno. Y es un término que, más allá de otros teóricos, retomarán, justamente como para tratar de entender qué cosa ocurrió con este fenómeno occidental que se llama el proceso de laicización. La tesis es muy sencilla. La tesis dice que en el proceso de laicización y en el contexto de la erupción de los estados nacionales, lo que ocurrió fue, digamos, una transformación del lenguaje religioso en lenguaje laico. De tal modo que lo que tenemos en el espacio laico es una presencia permanente de aquellas prácticas y aquellas creencias que en el contexto de la época medieval, pues eran muy comunes, ¿no? Es decir, si los templos en la edad media, los espacios sagrados que habitaban a Dios, en el contexto laico, los espacios de civilidad son los espacios que se van a sacralizar y en los que se van a ingestando, digamos, una especie de promesa, promesa del reino de Dios en el contexto de la modernidad, aparece como la promesa de la distribución equitativa de la riqueza y que esa promesa es, digamos, lo que mantiene en la mente la lucha en el terreno social de aquellos que no están, digamos, de acuerdo con la forma en la que diversas propuestas sociales y políticas han buscado, digamos, eliminar ese fenómeno tan relevante que es la pobreza. En ese sentido, una lectura teológica de la militancia, pues, supondría, digamos, poner en cuestión el fenómeno de eso que conocemos como el militante, es decir, ¿qué es lo que tenemos ante el espectro social? Pues, básicamente, tenemos militantes. ¿Cómo se inventa o cómo se construyó un militante? Es una pregunta, digamos, que me parece que está permanentemente latente en las discusiones de los grupos políticos, pero que no está explicitada. Es decir, ¿cómo es que se construye un militante? Y la diferencia del militante es, o sea, en la participación que cada uno tiene en distintas apuestas políticas. Es decir, ¿por qué un militante renuncia a un partido político y se suscribe en otra apuesta política? Pues, ese fenómeno es complicadísimo y lo complicado tiene que ver, digamos, con procesos fundamentalmente emocionales y sugeridos. Es decir, no se lo podemos atribuir, digamos, a cuestiones de la programática política, porque la programática política básicamente lo que contiene son, digamos, las promesas o las expectativas de la política social a la cual se apuesta. Uno de los efectos que aparece, digamos, en esta discusión es, pues, a ver, los comunistas y anarquistas y es la posibilidad de construir al nuevo hombre. Y si, ¿cómo se hace un nuevo hombre? Pues, se supone que el militante, si a algo aspira, es justamente a llegar a ser el nuevo hombre. Bueno, década de los setentas y de los ochentas, las universidades se plagaron de grupos que se contaban por vecinos y cuyas diferencias eran básicamente la inclinación ideológica que tenían diciendo. Uno serán chequebanistas, otro serán mauristas, otro serán marxistas, otro serán leninistas. Y esa apuesta, o sea, esa apuesta que es una apuesta, decimos, política, en el fondo contiene una apuesta ética práctica. Es decir, porque cada una de esas apuestas supondría que la práctica y la creencia configuran la posibilidad de construir al nuevo hombre. Y esa cuestión, digamos, del nuevo hombre, pues, evidentemente, no deja de insistir en el hecho de que, en el fondo, lo que entiende, digamos, es un parecido muy cercano a lo que los religiosos llaman de todo un nacimiento. Es decir, yo abandono la no conciencia, me asumo como consciente y entonces, en consecuencia, opero como un nuevo hombre que puede ser un nuevo hombre revolucionario, un nuevo hombre consciente, un nuevo hombre que toma las armas o un hombre que está dispuesto a transformar su realidad. Si nosotros planteamos una discusión desde la categoría de una teología política impuesta al fenómeno de la meditancia, lo que aparece, digamos, en el terreno discursivo, en el terreno de la discusión y en un problema, porque es un problema muy serio, es justamente este asunto de cuál de las apuestas del nuevo hombre se parecería más a lo que potencialmente puede ser nombrado como la izquierda. o cuál de esas apuestas es más cercana a una apuesta que supondría, digamos, un eje programático que apunte, digamos, hacia la transformación de la red. Y ahí, pues, evidentemente, me parece que ustedes saben más que yo, o sea, los pleitos de décadas que han tenido, y que incluso son pleitos que no solamente derivan en la discusión verbal, son pleitos que incluso han dejado donde estén las muertes. Porque, pues, si algo caracteriza a la izquierda en este país es justamente una militancia excesivamente visceralizada. Es decir, la noción teórica, el efecto que tiene a la hora, digamos, de volcar la elección, pues es una militancia visceral que termina, digamos, con odios muy acentuados entre diversos grupos. Y aquí, pues, evidentemente, la discusión no resulta ni sencilla, más bien, más bien, resulta bastante compleja y bastante pantandosa. Les cuento una anécdota, sin que no es cierto, pues, porque luego es muy delicado este tipo de este tipo de investigaciones que uno hace. Pero sí me acuerdo mucho, digamos, que nos hará cosa de seis años entrevistando, pues, a unos camaradas exguerrineros la mujer de uno de ellos me decía, bueno, ya hablaste con nosotros y eso te obliga a que no tienes que hablar y me sacaba una lista de con quién no debía hablar. Dice, ¿por qué no tenía que hablar con esos? Porque esos estaban equivocados, esos no eran como ellos, esos no tenían la verdad y entonces, pues, esa es un poco la naturaleza del tipo de efectos que tiene la militancia. O sea, son militancias que al encarnar cierta idea política de la izquierda lo que produce en términos cotidianos pues son no solamente alianzas son cumplicidades y son amarres que obligan a los grupos a construir una especie de hermandades. O sea, este grupo somos aquí hermanos los que están fuera de este grupo esos no son hermanos o sea, acaso como dice el Vaticano 2 el Vaticano 2 son hermanos separados son como comunistas medio pues medio comunistas pero no comunistas y entonces ahí evidentemente lo que se despliega es toda una analítica que exige necesariamente pues considerar cuál es el territorio sagrado de la izquierda mexicana dos ejemplitos nada más un poco como para para ilustrar y medio percibir cuál es lo complejo del planteamiento José Juan exmilitante comunista este orador de ahora de las marchas el ime no se toque hasta dónde uno puede decir que Goldenberg es izquierda y hasta dónde uno puede pensar que Goldenberg potencialmente es un hereje de la izquierda es decir porque lo sagrado para unos se vuelve amenazante para otros entonces aunque no agarramos es decir porque pues yo entiendo alguna vez un líder de la izquierda de la ciudad de México me decía que el asunto religioso lo había resuelto en el siglo XIX y yo le respondía que si no se incluía la reflexión religiosa en la izquierda mexicana pues entonces las lecturas de lo que pasaba en el terreno social mexicano simple y sencillo que no se entiende me acuerdo que estaba en la discusión era elecciones en el estado de Tabasco y yo le dije ustedes van a perder el estado de Tabasco por una serie de datos que yo tenía y el otro me decía no puedes Tabasco lo tenemos en la voz a candidato el que ahora es presidente perdieron Tabasco les ganó Roberto Madrazo porque Roberto Madrazo tenía una lectura sobre la militancia religiosa tabasqueña pues que desde la ciudad de México simple y sencillamente no tenía y me arrepentía en la consigna o sea para que nos acercamos a un mundo religioso si eso es opio del pueblo con el paso de los años yo he pensado que justamente las militancias lo que justamente producen es opio no sé si se entiende esto que les estoy diciendo porque se produce opio es justamente porque la consigna asumida o la teoría asumida lo que produce en términos de efecto emocional y lo que produce en términos de concordia social pues son explosiones emocionales que lo que lo que terminan produciendo son militancias que terminan digamos ahí como combatientes entre ellas en el texto que yo he entregado pues básicamente lo que lo que intento es ejemplificar digamos lo que ha sido un fenómeno para mi muy complejo pero también es un fenómeno que ha marcado mucho al país que es el fenómeno del desaparecido o sea que hace la izquierda con el fenómeno del desaparecido y les comento rápidamente en general lo que yo he encontrado es que los exguerrilleros no necesariamente coinciden con las asociaciones formadas por los hijos de los desaparecidos guerrilleros vas a echarse una matecita a la Suprema Corte de Justicia para ver a los grupos de hijos de desaparecidos donde presentan a sus familiares desaparecidos como buenas personas como alguien que le hace falta al país como buenos estudiantes como buenos profesionistas pero no los presentan como guerrilleros o sea tienen mucho cuidado de no presentarnos como guerrilleros y a mi me parece que eso es una subversión es un insulto a la memoria del familiar y por qué creo yo que es un insulto a la memoria del familiar pues simple y sencillamente porque la figura o la idea del familiar que han construido no corresponde a lo que fue su familiar entonces esta no correspondencia lo que ha generado es una militancia que queda sintetizada en la consigna vimos a los llevaron vivos los queridos que es la misma consigna que hoy por hoy repiten los grupos de familiares de desaparecidos por el crimen organizado y que si ustedes hablan con muchas de las mamás y de los papás de esos desaparecidos lo que les dicen es pues yo quiero aunque sea el pedazo de mi hijo aunque sea un hueso de mi familiar porque lo que quiero es cerrar el ciclo o sea si el familiar era o no era una persona de ese total no les importa decir lo que les importa es cerrar el ciclo pero es muy curioso y para mi es muy sintomático que estos grupos de familiares constantemente recuperan la consigna que construyeron son los desaparecidos y entonces el país está metiendo una bronca en la medida en que el problema de la desaparición no se enfrenta de manera frontal sino se enfrenta de manera muy perversa por la vía de una consigna que se construyó en el contexto de los desaparecidos de los 70's que no tiene nada que ver con los desaparecidos de los años pasados y la izquierda no tiene nada y la izquierda no dice nada y la izquierda deja pasar a estas agrupaciones así es decir porque está sostenida pues antes como un territorio de sacralidad ¿cuál es ese territorio? pues que a partir de la disfunción del bloque socialista y eso como iniciativa de las financieras mundiales le concede a los perdedores a los derrotados pues un territorio académico que es el territorio de la memoria y todo lo que ahora se dice a los académicos es un saltero es recuperar memoria ¿qué memoria? la memoria de la víctima y el problema de la memoria de la víctima es que a la víctima no se le toca está sacralizado o sea uno no puede hablar mal de la víctima porque entonces pues es políticamente mal visto uno no puede cuestionar a las víctimas porque entonces hay todo un aparato mediático pues que evidentemente se va contra aquellos que están criticando a las víctimas y nada más esas sí se las dejo de tarea no quisiera meterme mucho porque entiendo que es además una figura emblemáticamente puesta en el sumo volum de la sacralidad si me refiero a Rosario para de piedra o sea el día que se haga un balance correcto de la señora el día que la izquierda logre colocar a la figura de Rosario Barra de piedra en un balance crítico no solamente en el sentido positivo en el que lo han hecho los medios sino en un sentido del efecto que produjo porque para mí pues no es lo mismo Barra de piedra que la doña que perdió a su hijo y que era señora de vecindad esas esas les ha ido como que quería y nadie lo dice entonces ¿qué tipo de sacralidad izquierda ha construido y aparte de esas sacralidades ¿qué tipo de militancia tenemos presente en el campo mexicano? yo creo que es un balance que de veras yo no solamente pienso que es necesario sino urgente porque las consignas y con esto cierro las consignas si algún efecto que hemos tenido en la vida colectiva de este país es el empobrecimiento del pensamiento y la exacerbación del trato visceral de los contratos nos ayúden nos ayúden la vida